La educación, una de las mejores herramientas que tenemos para la vida. Una frase que hemos escuchado muchas veces. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero ser el mejor abogado, el mejor médico, el mejor panadero, el mejor profesor? Si lo quiero hacer de verdad, tenemos que crear un modelo de investigación. ¿Cuál es la clave de un modelo de investigación? Recuerda que todo tiene una teoría. Sin teoría no podemos tener un punto de partida. Necesitamos saber a dónde vamos, qué nos enfrentamos. El conocimiento de tanta gente sabia de investigaciones, de trabajos que lo tienen plasmado al alcance de nosotros. Absorbe, absorbe teoría. Entre más teoría, mejor. Y si no tengo de pronto el alcance para entrar a una institución educativa fuerte de nivel, hay muchas herramientas en el día, pero la teoría es primordial. Pero no lo es todo. Necesitamos también de la práctica. Así es que si tú quieres volverte bueno en el campo que te desempeñes, necesitamos fortalecernos en teoría y en práctica. Un ejemplo muy bueno de esto es buscar el mejor. ¿Quién es el mejor? Vamos a poner el ejemplo de arquitectura. En este momento, ¿quién es el mejor arquitecto a nivel mundial? ¿Y por qué lo es? ¿Quién es el mejor baterista a nivel mundial? ¿Y por qué lo es? ¿Quién es el mejor médico a nivel mundial? El mejor futbolista. Siempre que busques de los mejores y aprendas, mira el éxito. Mira los valores que tienen. Disciplina, perseverancia, esfuerzo. Y te vas a dar cuenta que ellos se fortalecieron en estas dos. Pero hay algo muy interesante. Siempre vemos ese éxito de las personas. Cuando investigues más su biografía, la biografía de la persona que tú piensas que es la mejor, te vas a dar cuenta que es un ser humano como todos nosotros. Así es que si queremos buscar ser los mejores, hay que buscar y aprender de los mejores en estos tres. Y ¿quién quita? De pronto algún día, la vida nos dé la oportunidad de ser los mejores. Gracias. Gracias.